Alfredo Abundi, el primer novio mexicano de Irina Baeva, ha reaparecido para contar detalles de su relación con la actriz en medio del escándalo con Gabriel Soto y Aventurera. En los últimos meses, Irina Baeva ha estado en el ojo del huracán por las críticas a su trabajo en Aventurera y la confirmación de su separación de Gabriel Soto tras cinco años juntos. Alfredo Abundi reveló que hace aproximadamente cinco años encontró mensajes coquetos entre Irina Baeva y el actor David Cepeda antes de terminar su romance con la actriz. Sin embargo, aclaró que estos mensajes no lo hicieron sospechar de una posible infidelidad. La pretendía y ella se dejó deslumbrar, estaba siempre con sus compañeros del CEA, comentó Abundi. Afirmó que esta situación no fue determinante para terminar la relación, pero que sí fue un factor. Yo estaba dando y dando puros sacrificios y ella no, añadió. Irina Baeva no ha confirmado esta información y ha reaccionado públicamente a su ruptura con Gabriel Soto y por su parte David Cepeda nunca se ha pronunciado sobre algún romance con la actriz. Abundi se asistió a la obra aventurera protagonizada por Irina Baeva y compartió su opinión sobre su actuación. Ya no tiene el acento tan marcado, de repente se le sale un poco pero ya no es tan fuerte el acento ruso que tenía antes, dijo Abundi. También comentó que la asistencia de la obra era baja y que no esperaba volver a ver a Irina Baeva. Hasta el momento Irina no se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de Alfredo Abundi, quien ha dado varias entrevistas al respecto. ¡Suscríbete al canal!